Ustedes van andando hacia allí porque hacia allí que tienen miedo porque no se ve lo que hay No, no, es la ruta ya, organizada Y ustedes vienen de allí, allí sigue la ciudad, hay más ciudad Hombre, ya lo creo, por supuesto Es que como no se ve nada con la niebla Bueno, pero por ahí, por ahí anda ¿Tiene hasta escarcha en el pelo? Sí, sí, claro ¿No se ha dado cuenta, verdad? No, claro, no llevamos espejo ¿Tiene frío? No, para nada Porque tiene ahí todas las escarchas de la niebla que luego ha debido bajar un poquito de rocío y se le ha quedado Es que hacía un poco de fresco esta mañana, hemos salido a las 9 del centro de mayores ¿Y se veía algo? Se veía igual que ahora Pero es que yo creo que ustedes vienen de allí, que no se ve apenas ni la telecabina Y van hacia allí, van hacia un futuro incierto, no se ve Que van, que van para nada, para nada, vamos a un sitio que sabemos muy bien dónde vamos ¿Está bien para pasear? Sí, que hace mucho calor, es peor Sí, lo que pasa es que la niebla complica un poco o no? No La niebla complica porque la humedad es muy mala, para los huesos, eso es lo único Y hay que abrigarse bien, ¿verdad? Hombre, es de cerrojo ¿Cuántas mangas lleva usted? Yo La cazadora, que la vemos, un quesecín Sí ¿Y así ya va bien? ¿No tiene frío? No, no tengo frío Pues mira, yo tampoco tengo frío porque no llevo ni camiseta Bueno, pero llevo una cazadora aquí, que parece que corta mucho el frío Y me ha cortado ¡Qué valiente! Un día con tanta niebla, la telecabina nace ahí, sigue por aquí, para acabar desapareciendo en la niebla Pues yo ahora me voy hacia el Parque del Agua ¿Pero va a cruzar por aquí el puente? Cruzo por el puente y... Pero si no se ve lo que hay después Sí que se ve, sí, conforme te vas acercando, sí Ah, vale, porque desde aquí, usted ahora mismo, podríamos decir que va a llegar hasta ahí, a la parte que vemos gris y se acabó la excursión No, 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 se sobrepasa el puente y sigue la niebla, y la niebla sigue hasta que se acaba ¿Le gusta a usted la niebla? A mí la niebla, el frío y el calor cuando estás de vacaciones, pero el frío me encanta La verdad que no acompaña No acompaña mucho, ¿verdad? No, se mete entre los huesecillos ¿Tú crees que a la tarde hará mejor tiempo? Hombre, yo creo que no, tiene pintaza de llover Sí, ¿no crees que levante esta niebla? No, yo creo que no, yo creo que va en pie ahora y todo ¿Se han fijado que han quitado la pasarela? Ah, no, que sí que está, es que como no se ve apenas Sigue estando, sigue estando ¿Y hacia el fondo qué hay? Me imagino que niebla ¿Y ya no hay edificios ni nada, solo niebla? No hay edificios ni nada, no creo que los edificios no los han desmontado No, no tengo ni idea Yo he escuchado eso de que niebla por la mañana, tarde galana Tarde de paseo O tarde de paseo Tarde de paseo Tarde de paseo Ah, bueno, repítamelo, repítamelo Mañana de niebla, tarde de paseo ¿Usted cree que tendremos tarde de paseo? Mucho me parece que, bueno, por ahí parece que quiere abrir algo Ya se empieza a ver un poco más el pilar Por ejemplo, esta mañana no lo veíamos Y aunque ya casi son las 12 del mediodía Todavía nos cuesta ver algunas zonas de Zaragoza como Valdespartera Y algunas poblaciones cercanas como Cuarte de Huerva ¿Hacia allí suponemos que está Cuarte? Sí Porque ahora mismo con esta niebla, ¿quién lo diría? Pues sí, allí está, pero muy cerca de aquí ¿Le gusta la niebla? Y si bien hay que tomarla Como el agua Cuando llueve hay que cogerla Hoy visitamos Avenatur, la feria de la ornitología y la naturaleza que se celebra en Sariñena Entre otras cosas podemos hacer esto Dibujar a este búo africano Por cierto, no es de cartón piedra Es de verdad Lo vemos hoy en Aragón en Abierto Pero antes de irnos hasta Sariñena Les llevamos también hasta la Zaida En la ribera baja del Ebro Donde hoy todo lo vamos a cocinar a la brasa Y la suerte la va a tener Yolanda de probarlo Hola Yolanda Hola, buenas tardes Alba Pues fíjate, todo lo que tenemos aquí Efectivamente, dentro de unos minutos Nos lo habrá cocinado diligentemente Oscar Aquí en el restaurante La Torraza en la Zaida Y lo primero que tenemos que decir Oscar Buenas tardes, por cierto Buenas tardes Estamos aquí disfrutando del fresquito de la tarde Al lado del fuego Que mira que estupendo, Alba El fuego que ya lo tenemos aquí preparado Dentro de unos minutos vamos a cocinar Hay una temperatura tremendamente agradable Porque, bueno, pues estamos aquí al calorcito Pues imagínate Y además con buenos ingredientes Que lo que nos gusta a nosotros es comer Bueno, pues para llevar a cabo este plato Lo que necesitamos es unas cuantas costillas O riñonada Que tenemos ya aquí preparadas Podemos decir que utilizamos 16 para 4 personas O 400 gramos Que lo marca esta báscula ¿De dónde la has sacado Oscar? Esta báscula estaba aquí en la casa cuando la compré Estaba en la tienda que llevaba mi abuela O sea que es de familia, ¿no? Casi, casi Bueno, pues aparte de esta carne estupenda Necesitamos también al menos unos 4 champiñones por persona Los tenemos ya aquí preparaditos para cocinarlos enseguida Un poquito de ajo que también lo hemos preparado convenientemente Y con corazón Luego explicamos por qué Algo de sal que no se nos olvide Aceite que va a servir para el aderezo Y pan Porque aparte de la carne y de los champiñones También vamos a poner a la brasa el pan En unos segunditos vamos a empezar a elaborar esta receta Porque Oscar, tú me decías Que los champiñones, antes de meternos en la brasa ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues hay que ponerlos a remojo en agua Porque si no se secan La gente no lo sabe Pues vamos a ir Se quedan secas ¿Tienes que hacer? Se les hacen unos cortes Simplemente así Y se les dejan en agua unos 10 minutos Vamos a ir remojando como tú nos dices Y te dejamos que vayas siguiendo marcando el resto de los champiñones Porque Alba, antes de seguir con esta receta Queremos presentarte a dos vecinas muy especiales de la Zahida Que son Irene e Iziar Que son gemelas Y es que hacía 40 años Que no nacían unos gemelos en la Zahida Así que felicidades a sus papás que han venido Esta tarde a desgustar precisamente esta receta Bueno, tenemos que tenerlos ¿Cuánto tiempo los champiñones a remojo? Oscar, ¿nos habías comentado? Pues 10 minutos, un cuarto de edad Se cogen un poco de agua Porque los pones en la brasa Y si no se acartonan En esos 10 minutos nosotros volveremos a estar aquí para preparar esta receta Y seguiremos preparando también el resto del aderezo Con el ajo, el perejil y el aceite Pero Alba, esto no va a ser lo único que vamos a comer esta tarde Porque creo que nuestra compañera Cristina Se ha atrevido con un plato Que tiene un ingrediente algo más atrevido Cristina, buenas tardes Buenas tardes Yolanda Bueno, pues estoy yo pensando Que si necesitáis ponerle algo de color a vuestro plato Nosotros os vamos a ofrecer que le pongáis flores Así como lo oyes Que es un ingrediente muy original Que se está poniendo ya muy de moda En la gastronomía Y que yo voy a decir que ya en alguno de estos platos Que alguna vez nos han cocinado nuestros cocineros He probado flores como por ejemplo estos pensamientos o la rosa Pero tenemos muchas más Laura, tú acabas de iniciar una empresa De flores que se comen Que son muchas además Porque aquí tenemos un ejemplo Que a lo mejor alguien está viendo y dice Pero ¿cómo se van a comer estas flores? Sí, sí, se comen, ¿verdad? Aquí hay un montón de flores que se comen Pero hay muchas más Yo ya he descubierto más de 100 especies que se pueden comer Y bueno, tenemos como la begoña Los pensamientos, las rosas Pues la flor de la borraja Un montón de especies, el clavel Y bueno, pues todos los productos que podemos hacer Y transformar de las flores Por ejemplo, aquí tenemos varias Vamos a hacer una pequeña degustación Que ya, bueno, a nosotros en nuestro programa Nos gusta mucho probar las cosas Yo ya he probado alguna antes Pero por ejemplo, hay sabores Que nos dices, Laura Que nos van a sorprender Por ejemplo, esta, ¿qué flores? Yo la voy a ir probando Tú dinos qué flores Que además tiene alguna propiedad, ¿no? Sí, esta es una begoña Para mí es mi favorita Porque sabe a limón, un poquito ácida Entonces Cuando la pruebo sabe a limón A lima, casi diría yo, ¿no? Como un sabor más preciso Esto puede estar muy rico, decías Para una vinagreta Una vinagreta Acompañada pues con una ensalada Con brotes Y acompañada un pescadito de mero Pues estaría estupendo Pero también podemos acompañarla con carne Incluso en postres Ahora ya hemos empezado a cristalizarlas Que luego te contaré un poquito Que es lo cristalizado Y estas son espectaculares Está muy buena, ¿eh? Yo voy a decir que está muy buena Además es un sabor conocido A lo mejor es un ingrediente Que a alguien le pueda parecer extraño Pero un sabor conocido Y esta menta Que tiene un nombre que me gusta mucho ¿Cómo se llama esta menta? Esto es un menta chocolate Y es una menta tradicional Pero tiene el retrogusto a chocolate ¿Quieres parla? O sea, es la menta Pero al final Sabe a menta Sabe, no voy a decir en la marca Pero sabe un bombón Que venden Que lleva chocolate Y lleva a menta También esto puede ser muy bueno Mira, para después de comer ¿No? Aparte es digestiva O sea, la menta ya tiene propiedades digestivas Y la menta chocolate también Pues esto, por ejemplo Lo podríamos utilizar en ensaladas En tapas En coctelería Tiene muchos usos Sí, claro Por ejemplo Pues todos conocemos la mermelada de rosa Una ensalada de pensamientos Acompañar un cóctel Pues con la menta chocolate Y tendríamos ya los que Bueno, le voy a llamar caramelos Pero esto que está caramelizado Porque claro Las naturales se estropean antes Estas no ¿Esto qué lleva? Este caramelizado ¿Qué lleva Laura? Bueno, pues este es el producto Que Mi primer producto De la empresa Flores en la Mesa Y son pequeños caramelos naturales Lleva Lo que hemos hecho Es a la flor natural Una clarificación Con clara de huevo pasteurizada Y gelatina Y algunos aromas naturales Y entonces lo que hacemos Es preservar La estructura intacta De la flor Y bueno Se puede acompañar Pues para un mousse de chocolate Para un helado Para un yogur E incluso solas Están muy ricas ¿Quieres probarlas? Yo voy probando esta Pero vamos a acabar A finalizar diciendo Una cosa muy importante Que aunque se pueden comer Tienen muchas flores y plantas Como nos está diciendo Laura No todas Hay algo muy importante Por ejemplo No pueden llevar pesticidas Tú las que tienes aquí Tienes una parte en un vivero Que ya está libre De cualquier tipo de pesticida Lo decimos Que no vaya a ser Que la gente ya se coma Cualquier flor ¿No? Tiene que ser Algunas en concreto Con un cuidado especial Hay que tener cuidado Primero hay especies Que no son comestibles Que son tóxicas O sea Yo siempre avalo Después Detrás de un trabajo científico Que certifico Que estas especies Son comestibles Además la Agencia de Seguridad Alimentaria Lo certifica Y luego por otro lado Son producidas Bajo condiciones naturales Sin ningún elemento Que podría ser dañino Para la salud Porque las flores de floristería Si que es verdad Que llevan tóxicos Que podrían dañarnos Bueno pues deseamos mucha suerte En la empresa Laura Flores en la mesa Si alguien se quiere poner en contacto Y yo pues finalizo Comiendo este caramelo de flor O flor caramelizada Que está buenísimo Pues ya la han visto Un ingrediente muy especial Y original Que les invitamos A que prueben Gracias Cristina Tenemos que volver hasta ahora Hasta Teruel Porque Beatriz Ya ha subido a lo alto De una de las torres mudéjares A la torre de San Martín Para ofrecernos estas vistas Hola Bea de nuevo Y lo que me ha costado Alba Porque hay muchos escalones Hasta llegar hasta aquí arriba Pero os lo he prometido Lo prometido es deuda Y estamos viendo Esa imagen De la torre del Salvador Desde la torre de San Martín Vaga la redundancia También iluminada Como podéis ver Porque es otra De las piezas mudéjares Que también es Patrimonio de la humanidad Como esa torre del Salvador Pues la torre de la catedral También Y el cimborrio De la catedral También son declarados patrimonio Y la verdad es que Yo creo Que la persona que mejor conoce La torre de la catedral La tengo conmigo Y es José Muy buenas tardes Buenas tardes Y por qué Se preguntarán aquí la gente Por qué conoce tanto La torre de la catedral Pues porque yo nací Debajo de la torre Al lado de la torre mismo Y no solo usted Sino sus hijos también Y mis hijos también Porque fue campanero De esa torre Tocando esas campanas 70 años O más Porque yo tenía Tengo ahora 81 Pues 70 años Oye Y cada vez que Ve esa torre Desde por ejemplo Desde ahora Que tenemos una vista Magnífica desde aquí Siempre me llama Eso es una cosa Que lo llevas en el corazón Y nada más Ha sido su casa Ha sido su casa Y la suya también Y la mía también Claro Que me nacieron dos hijos Allí hija mía Y eso nunca se olvidará Y me imagino Que muchos recuerdos De esas épocas Y malas Que no sé si os le contaba A una de vosotros Os le contaba una historia mala Que me podía haber llevado Una campana para adelante Un accidente Un accidente Más grande que aquella Un campanazo Más grande que aquella Me cogió el brazo solo Que si me pierde el brazo Me coge así Me salgo por la ventana Son los problemas De vivir en una torre Pero me gustaba mucho tocar Me gustaba Cuando ellos iban A la procesión Con el corpus Mi cuñada y yo tocábamos Una tocaban las pequeñas Y otra la grande Y yo me puse un día A coger la grande Que no sabía Y cuando venía Como no sabía el sitio Donde me tenía que colocar Me enganchó la mano Me dio así contra una viga Que me salvé de milagros Oye que no todo el mundo dice No todas las familias Pueden decir Que han vivido En un monumento Que es patrimonio mundial Por la UNESCO Y tenía una casica más maja Que me había hecho Mi marido la cocina Y todo Pero una casica preciosa Estamos viendo Alba Ese interior De esta Torre Mudéjar De la de San Martín Esas campanas Con los Muchos de los turistas Que han querido subir Han sido valientes Y han subido Todas estas escaleras Exacto Hasta aquí arriba Porque además Me comentaban Que está restaurada Y esto ahora Está mucho mejor Que antes Restaurado Es una gozada Es una gozada O no Muchísimo Antes quedaba pena Y ahora Es una preciosidad Y ahora me hace la pena subir Además que sí Y las campanas Que las tenemos aquí Sí Aunque no era su sitio original Pero da gusto Además Como siempre las he escuchado El oírlas Es un sonido de dioses Una gozada Una gozada Es una gozada Voy a acercarme un poquito A ver si los turistas Me quieren comentar Que los veo haciendo fotos Muy buenas Una preguntita Os voy a hacer Que os veo haciendo fotos ¿Turistas? Bueno yo trabajo aquí Pero somos de Sevilla De Sevilla ¿Y habían subido alguna vez Hasta aquí? No, no, no Es que hay que decir Que hasta las 10 de la noche Pueden subir hasta esta torre Que normalmente Está cerrada el público Y hoy han querido Abrirla Esas jornadas de puertas abiertas Para descubrir Una verdadera belleza ¿O no? Sí, sí Además que a mí me encanta El mudéjar Porque Sevilla Casi todas las iglesias Son mudéjar Y me recuerda a mi tierra Es un poco una vista Sí, sí Además que es precioso El patrimonio Y sobre todo esta iglesia Y la torre Es una maravilla Es una maravilla Estamos viendo que están entrando Los gaiteros también Porque también además De iluminar las torres Van a poner música Hasta esta jornada Para digamos Hacerle un homenaje A ese patrimonio De la humanidad Al mudéjar Y yo creo que No sé si nos van a tocar Un poquito ¿Nos pueden tocar un poquito? ¿Sí? Bueno, mientras suben Unas notitas Es que cuesta subir Que hay muchas escaleras Pero yo creo que Para terminar nuestro directo Que mejor Que desde lo alto De la torre de San Martín Un poquito Esas notas De las gaitas De esos gaiteros Y invitar a todo el mundo Hasta las 10 Pueden subir Y visitar Y esas enormes vistas Como hemos visto De las torres Iluminadas Pues así es Hagan caso Beatriz Aprovechen esta jornada Para subir A esta torre de San Martín Que solo se puede hoy Vamos a escuchar un poquito A estos músicos Que parece que se animan Y hoy en Aragón en Abierto Volveremos de nuevo en directo Hasta Teruel Para seguir disfrutando Del arte mudéjar No se lo pierdan Pero ahora Tenemos que conectar Ya con nuestros compañeros De informativos Que nos avanzan Un día más Las principales noticias Hola Javier ¿Qué tal Alba? Muy buenas tardes Hoy es el Día Internacional De la Violencia de Género Y especialmente En esta jornada La policía da Un mensaje claro Denunciar a los agresores Para frenar los malos tratos En lo que llevamos de año 54 mujeres Han muerto en España A manos de sus parejas Dos de ellas Aquí en Aragón En 2011 Más de 1.600 mujeres Han denunciado A sus maltratadores En la comunidad En el informativo Conoceremos Los testimonios De algunas de ellas Tras su separación Muchas Acuden a los puntos De encuentro familiar Donde reciben ayuda Y se les facilita El intercambio De los hijos Con sus exparejas Yo me separé Hace dos años Por violencia de género Tengo una orden de alejamiento Que acaba el año Que viene en marzo Y la abogada Me ofreció Del punto de encuentro Yo lo acepté Y cada 15 días Venimos aquí A traer al niño También os contaremos Que la presidenta De Aragón Ha anunciado hoy En las cortes Que en los presupuestos De 2012 Se incrementarán Las partidas Para la dependencia Y el ingreso Aragón Es de inserción Luisa Ferranda Rudi Respondía así A una pregunta De Izquierda Unida Durante la sesión De control Y en respuesta Al Partido Socialista Ha dicho Que le pedirá a Rajoy Que retome La travesía central Del Pirineo Amplíe el plazo Para devolver Los excesos De recaudación De 2008 y 2009 Renueve el fondo De inversión De Teruel Y acometa Infraestructuras pendientes Entre otras cosas Y estas horas Tensión en Egipto Donde la plaza Tahrir Vive la mayor Concentración Desde la caída De Mubarak Los manifestantes Piden que el ejército Deje el poder Inmediatamente Y reclaman Que se pospongan Las elecciones Que comienzan El próximo lunes La junta militar Ha modificado El calendario electoral Para que haya Más días de votación Pero se mantiene La fecha de inicio El recién nombrado Primer ministro Ha asegurado Que dispondrá De más poder Que su predecesor Hoy también El premio Nobel De la Paz El Paradeis Se ha sumado A la multitud De la plaza Tahrir Y en deportes Es viernes Y como es habitual Repasaremos todas las citas Del fin de semana En el que el plato fuerte Será el partido Que enfrentará Al Zaragoza Y al Sevilla El domingo A la subio media En la Romareda El regreso De Marcelino García Toral A la capital aragonesa Será uno de los alicientes De ese partido Además en segunda división El Huesca Recibe mañana A las seis A las palmas Con las cámaras De Aragón TV En directo A la misma hora El que el Zaragoza Se medirá en el príncipe Felipe Al Real Madrid Que tendrá La baja De Rudy Fernández Baloncesto Fútbol de primera Y de segunda Si está la actualidad deportiva Lo repasaremos luego Junto al resto De las noticias De esta jornada Alba Será Como siempre A las ocho y media Nuestra segunda edición De Aragón Noticias Gracias Javier Pues ya lo saben A partir de las ocho y media Más información Nosotros volvemos ahora Hasta la zaida Habíamos dejado Recuerden esos champiñones En el agua Y ya estáis preparando Esa brasa ¿No? Para la carne Yolanda Pues efectivamente Mira ya está sacando aquí Oscar la brasa Y te puedo decir Alba Que yo le decía Oscar Eres algo exagerado Oscar Porque por mucho calor Que de esto No puede ser Que estés en manga corta Bueno pues yo te digo Alba Que si me acerco Medio metro más ¿Te quemas? Hay aquí una depilación De pestañas Pero vamos En cero dos Hace mucho calor Hace mucho calor Oscar Pero todos los días Cocinas aquí en serio Todos los días En verano también Tiene que ser tremendo Bueno pues esos champiñones Ya han estado como decíamos Diez minutitos En el agua Remojadillos Que es lo que teníamos que hacer Porque van a ir así A la brasa ¿Cómo los vas a poner? Oscar cuéntanos Nada van simplemente así Mojados a la brasa En la parrilla Un poco de sal Bien clavados Venga pues te doy la sal La tenemos por aquí Aquí está Y ya está hecho No lleva nada más Un poquito de aceite Para que no se sequen Y ya está Y hay que regarlos sin parar De vez en cuando Hay que prestarles atención A estos champiñones Que van a tener que estar En el fuego ¿Cuánto tiempo? Llevarán ocho vueltas O nueve Pues ala Vamos con ellos al fuego Si te parece bien Y tenemos que decir Alba Que tanto los champiñones Como la carne Van a seguir Prácticamente el mismo tiempo ¿Verdad Oscar? Más o menos cuesta lo mismo Tanto el champiñón como la carne Pues ahí están los champiñones Y vamos a ir enseguida Preparando la carne Recordamos que teníamos aquí Unas chuletas De carne Que estas sí que las vamos a tener Que aderezar Vamos a ver Oscar Como las preparas Con el ajo Con el perejil Y con el aceite Que tú me decías Para los champiñones después Después de que los sacamos Gracias Ya has dicho Porque yo ya te imaginaba Ahí Así Sencillamente Las colocamos sobre la brasa Decíamos que por Cada ración Tienen que ser Unas cuatro chuletas Aproximadamente Ponemos cuatro Si quieres Yo lo que quieras Por chuletas Oye es que además Me habías dicho tú Que tenías ahí La riñonada tan preparada Yo en la ración pongo seis Pero me dicen que soy un poco exagerado Uy es que aquí me han dicho Alba Hombre es que me ha dicho Que aquí la gente No solo se va contenta Sino que se va demasiado ¿Por qué Oscar? Se va con el tupper Con el tupper Se nos va Que esto se estila mucho Por ahí por los países europeos Pero aquí en España no tanto Y la verdad Es que es un poco Un desperdicio Dejar la comida en el restaurante Yo esto lo veo estupendamente Al champiñón Hay que darle vuelta sin parar Si no se seca mucho Nada Oscar no me hace ni caso Ha dicho Esta con sus tonterías Y nosotros tenemos que hacer Los champiñones Pues lo que nos decía Que de vez en cuando Hay que regarlos un poquito Pero cuatro o cinco veces Por lo menos Lo que menos va a tardar en pasarse Va a ser el pan Vamos a ir colocando el pan Mientras se prepara todo esto Que tiene que estar a la brasa Aproximadamente unos veinte minutos Y el pan un poquito menos ¿Verdad? De tiempo va necesitado El pan en dos minutos Está quemado En dos minutos Yo veo que aquí No usamos para nada Ni el ajo Ni el perejil Y me estoy empezando A poner nerviosa El ajo y el perejil Lo ponemos a última hora Lo ponemos a última hora Encima de los champiñones Y del pan también ¿Verdad? Y el pan lo untaremos con ajo Pero en vivo Vamos a sacar el pan Nos enseñas Como se prepara Y como tenemos que tener Tanto tiempo Todos estos alimentos En la brasa Pues enseguida vamos a ver Ese plato terminado Sacaríamos el pan Que tiene que estar Le falta un pelo Le falta un pelo Nada Ahora Oscar Es que eres muy preciso Tú con tu cocina Decíamos antes que tú El ajo con corazón El ajo con corazón Que hay mucha gente Que se lo quita Pero tú dices que no Se lo quitarán Cuando están los ajos Viejos y grillados Yo el ajo Lo gasto tierno Hay gente que dice Que repite y tal La gente se va aquí contenta O sea que lo del corazón Del ajo Es una leyenda urbana Yo creo que sí Ahí tendríamos Nuestro pan untadito Y así el pan Tiene el saborcito al ajo Y se queda muy bueno Pues vamos a probar ya Este plato Que nos lo ha preparado Diligentemente Oscar Fíjate Alba Que bodegón más chulo Tenemos aquí Y te voy a pedir Oscar Por favor Que me des un trocito Que yo no me voy de aquí Sin probarlo Pues te dejamos Yolanda Probando ese ternasco Y ese champiñón Y volveremos Hasta la aceita Así que os dejamos Poco tiempo para merendar Mientras nos vamos Hasta Ñón del Moncayo Donde allí Nuestro compañero Antonio Les va a dar a todos ustedes Una sugerencia Por ejemplo Toni Para viajar Este fin de semana ¿No? Una sugerencia estupenda además Alba Muy buenas tardes Hola a todos Además Para estar calentitos Como estamos ahora que yo No tengo ningunas ganas De moverme La verdad Lo que pasa que lo voy a hacer Por todos ustedes Porque les vamos a enseñar Un lugar En el que nos encontramos Esta tarde Yo diría que privilegiado Atención Porque el lugar Como decíamos Así es Se trata de un castillo Cuya construcción inicial Es del siglo XII Y fue reparado posteriormente A partir del siglo XIV Un castillo por el que ha pasado Muchísima gente Y en el año 76 Llegó tu familia Así es En el año 76 Esta parte del castillo Estaba en estado ruinoso Y el arzobispado de Tarazona Lo subastó Mi familia fue la única Que acudió a la subasta Y desde entonces Pues es propiedad de la familia Y Pedro de pequeño Yo veo Yo ya noto que la gente en casa Lo que quiere es verlo Vamos Vamos Venga Vamos a ir véndolo Porque por este pasillo Pedro Ha pasado gran parte De su infancia Y ahora Ve un poco cumplido El sueño ¿Verdad? De niño El sueño que tenía de niño De convertir esto En lo que es ahora Que nos lo hemos dicho Una casa rural Con encanto ¿Verdad Pedro? Así es Estamos tratando de recuperar Toda la esencia del castillo Y mantener Las comodidades Que exige La población actual Es decir Respetando el arte Y la historia Y con las comodidades Que necesita El ciudadano hoy Fíjate Si vamos entrando ya En una de las habitaciones Y nos fijamos Se intenta respetar Como muy bien decía Pedro Toda la estructura Del castillo Las paredes por ejemplo Se mantienen en piedra Piedras que antes No se veían ¿Verdad? Porque por aquí Pasaron otros inquilinos Antes de la familia de Pedro Y decidieron taparlas Mala idea Y por ejemplo Encontramos aquí Un fresco Así es Este fresco Cuando Compraron la casa Era una alacena Donde El curapárroco De la época Guardaba sus platos Sus libros Y sus Y sus vasos Y previamente Habían hecho incluso Una ventana Para acceder al exterior Al quitar la alacena Y ver el hueco Descubrimos un fresco Que posteriormente Restauramos Con la ayuda Del pintor Milton Daluz Vamos a ir caminando Porque hay habitaciones Mucho más sorprendentes Esta es estupenda Ya lo hemos visto Que yo no sé Si la gente Lo puede apreciar en casa Pero si quieren Se pueden acercar por aquí Y visitarla Porque además Nos sale Muy bien de precio Que eso que nos interesa mucho Comentar A todos los que están en casa Que les enseñamos lugares Muy bonitos Pero luego Lo primero que se preguntan Es Bueno y a ver Cuánto me cuesta Mi visitar este sitio Pues este sitio Por unos 40 euros Aproximadamente Lo podemos visitar Por ejemplo Esta habitación En la que nos encontramos Y la que encontramos Este arco impresionante Así es Por 40 euros Habitación y noche Se puede alojar Cualquier persona En el castillo Incluso las camas Supletorias No las cobramos Este arco apareció Una vez tirado Un tabique Y un falso techo Que había Y por supuesto Lo hemos respetado Para dotar esta habitación De todo su encanto Encanto y misterio También Alba Porque pasar una noche aquí No me digas tú a mí Que no tendría algo de misterio ¿Verdad? De tanta gente Que habrá pasado por aquí Y de historias Que me ha contado Pedro Como que justo aquí abajo ¿Verdad? Hay una catacumba ¿No era? ¿O cómo era? Lo que había Bueno, había Hay un calabozo Eso, un calabozo Bueno, menudas historias Que podemos contar De este castillo En unos minutos Regresamos Cocinamos rancho Y contamos alguna historia más Pues desde luego Porque nos hemos quedado Con más ganas de curiosidades E historias de este gran castillo Del siglo XII Se cayó las piedras del tejado Y ahí estaban Y casi le caen A la puerta Y de todo Y claro El miedo que tenemos Es que salgamos Y que se nos caigan A nosotros en la cabeza Los vecinos de Huxley Ball Alertan sobre los continuos Desprendimientos de rocas Desde los escartes de yesos A escasos metros De sus casas Aseguran que son habituales Y temen que se puedan Producir daños personales Por ello piden Una solución En unos minutos Veremos en directo Cómo se encienden Las primeras luces De la Navidad No se lo pierdan Aquí En Aragón en Abierto Si ya has encontrado A tu príncipe azul En Salonovios Encontrarás el resto Con este lema Arranca en Barbastro La cita imprescindible Para aquellas personas Que vayan a contraer matrimonio En los próximos meses ¿Verdad, Laura? Hola, sí Salva Buenas tardes a todos Porque lo tenemos todo Como dice muy bien Ese lema Si tenemos el príncipe azul Aquí podemos encontrar el resto Y esto En cuanto a vestidos Que es lo que a las mujeres Mucho nos llama la atención Y a los hombres también Para qué andarnos con tonterías María Teresa Rivas Pues nos puede explicar un poquito Que este, por ejemplo Está muy de moda Este modelo Bueno, es un modelo Más bien clásico Pero es que hay novias Que son muy clásicas Pero dentro del clasicismo Que pueda tener Hay variaciones de broches De pedrerías De los tules Que este año están muy de moda De los bordados Fíjate tú Tiene un vuelo esto Es espectacular Como traje de novia Y yo le preguntaba Que si el velo Se estaba poniendo más de moda El velo siempre se lleva Y sobre todo Las novias que vienen con las madres Les encanta A las madres Alba Sí, perdón Velo siempre Siempre Y si es en la iglesia Pues es mucho más lucido Hombre Claro Y además este es bien largo Bueno, pues sí La verdad es que Oye, una de estas cosas Y es que son bonitos Estos trajes de novia No, a la no Que no es tan fácil Déjate, déjate Ya más adelante Si eso ya veremos Bueno, este es un modelo Para ella Para la novia Pero en un convite Como estos Pues hay muchos otros invitados Que también tienen que mirar Modelito Y también tienen que preocuparse Por estar bien guapos ese día Entonces Permítame que suba un escalón Porque aquí tenemos A Guillermo García Que es Mister España Es modelo de Cibeles Y es el que presentará El desfile de moda El domingo Por la tarde Buenas tardes Muy buenas tardes Y bienvenidos Aquí tenemos Dos modelitos también ¿Qué podemos explicar de ellos? Pues nada Un poquito de lo Lo que vamos a ver en Pasarela En este domingo En este domingo 27 Va a ser un poquito Seda Va a haber algunos trapeados Y luego ¿Por qué no? Atrevernos un poco Con unas colecciones Muy, 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 muy Muy colorinas Y muy alegres Para esta nueva temporada Sobre todo Se van a llevar los colores alegres Y como vemos aquí Chaquetas de drapeados Y vuelve otra vez A Pasarela la Seda Vuelve a Pasarela la Seda Es uno de los actos Más multitudinarios De Salón Novios El desfile Vamos a dar horarios Para que la gente Los tenga ahí bien en la mente Que si se pueden acercar Que vengan Exactamente Pues le hemos titulado Esta Pasarela Romántica Para este 2011 Y vamos a tener los horarios De las 6 de la tarde Las 7 de la tarde Y las 8 de la tarde Lo vamos a dividir En tres desfiles Para que el público Pueda dosificarse Y pueda venir A atender este desfile Y a verlo en diferentes partes O sea Habrá tres desfiles El domingo por la tarde Bueno pues esto En cuanto al vestuario No se lo pierdan Ya lo dice Guillermo Que seguro que está muy bien Porque claro ¿Qué pasa? Que les hemos hablado De cómo ir vestidos Pero una boda Es mucho más Es pues Qué fotógrafo el hijo A qué restaurante Podemos ir Para celebrar Nuestra ceremonia Muchas, muchas, muchas Otras cosas Que hay que tener pensadas También lo es El coche con el que se llega Que nos lo puede explicar Ángel Que este es una maravilla Es una réplica De un coche antiguo Sí Es un coche Una réplica Como si fuese De los años 40 50 Pero realmente Tiene solamente 27 años La mecánica Con lo cual Podemos hacer Todo tipo de recorridos Tanto en Cataluña Como en Aragón Sin ningún problema Pues yo le he dicho a Ángel Que ya que estamos aquí Se ponga por favor De chofer Yo voy a dar la vuelta Me voy a poner por el otro lado Del coche Porque sepan ustedes Que este conductor Es uno de los más preparados Me comentaba que para Días de boda Además de ir siempre calmado Que eso es muy importante Pues lleva siempre Por ejemplo Aguja e hilo Yo aquí me siento maravillosamente Oye igual Para ese futuro lejano Me lo pienso también Alba Volvemos Que aquí también está antiguo Este fin de semana Oye pues como una novia Te dejamos de momento De la hora Volveremos a Barbastro Así es porque se celebra Una gran feria de antigüedades Enseguida se la mostramos Pero nos tenemos que ir rápidamente Hasta el centro de Zaragoza Porque allí Está a punto de comenzar la Navidad ¿Por qué lo decimos Diego? Lo decimos Porque ya estamos escuchando El primer villancico De estas Navidades Estamos delante De un centro comercial Y es que En unos minutos Como ya hemos anunciado Se van a encender Las luces De esta fachada Buenas noches Rafael Hola buenas noches ¿Cómo estamos? Bueno En unos minutos Cuando acabe el primer villancico Que va a ser Jingle Bells Se encenderán las luces ¿Verdad? Bueno si Ahora se encenderán las luces A las 7 en punto Cantarán los de 4 Femilla Un Jingle Bells Y a partir de ahí Harán un repertorio De 3 o 4 canciones más Y es más Vamos a tener aquí En directo El momento En el que Fede Hará la llamada Al técnico Para que se enciendan las luces Rafael ¿Tú me dices Cuando lo hacemos esto en directo? Si pues ya lo puedo hacer Pues Fede Por favor Si haces la llamada Buenas tardes Buenas tardes Pues Alba Vamos a escuchar en directo El momento de la llamada Para dar la indicación Al técnico Daniel Adilante Encendido Pues No sé si habéis escuchado La expresión En Aragón En abierto Aquí en directo La gente se ha quedado Oh Si Llevamos dos años Haciendo este evento Y la verdad es que Tiene mucho éxito El año pasado hacía un frío Bastante fuerte Pero este año La temperatura nos ha acompañado La Navidad Ya está aquí ¿No Rafael? La Navidad es así El tiempo además acompaña Con lo cual solo falta que nieve Si Explicarnos un poquillo Acerca de las luces Son luces de bajo consumo Luces LED Si son LED Llevamos ya unos cuantos años Buscando un poco Lo que es cuidar el medio ambiente La ecología Y es unos 12 kilovatios Contra 400 Que utilizábamos hace ya Bastantes años Lo que significa Un ahorro de energía Y de consumo Y eso es bueno para todos Bueno Hoy es 25 de noviembre Es cuando ha dado el comienzo Aquí la Navidad Pero en el Las luces de las calles de Zaragoza No se encenderán Hasta el próximo 2 de diciembre ¿Hasta cuándo van a estar Estas luces encendidas? Los dólares tendremos Hasta que finalice la Navidad Será el 5 o 6 de enero Hasta el 6 de enero Día de Reyes Será el último día Cuando podemos ver Estas luces encendidas Exactamente Son mil metros cuadrados De fachada Que brillarán Durante todos estos días De 6 a 11 de la noche Con música incluida Y bueno Esperemos que la gente Pues acuda a nuestro centro A ver este espectáculo Pues justamente Vamos a hablar un poco Con la gente A ver que le parece Que la Navidad ya está aquí Pues sí La verdad es que sí Que ya falta solo un mes Y la verdad es que Una maravilla ¿Qué les parece este evento? Pues la verdad es que Muy bonito Porque no lo había visto Ningún año Sí que habíamos visto Las luces del corte inglés Que antes cada año Ponían un escenario distinto Pero la verdad es que Con esta música No lo habíamos visto nunca Y la verdad que muy bien ¿Y la pequeñaja ¿Cómo escucha los villancicos? Pues la pequeña muy bien Porque le encanta la música ¿Y ustedes también cantan? Ay, a mí me encanta Esto toda mi vida ¿Algún villancico Para aquí en el dragón En el abierto? Hoy no me haga cantar Que ya canto muy mal Que me he hecho muy mayor Me he hecho ya muy mayor Y ya tengo las voces mal Pero bueno, están disfrutando Ya empieza la Navidad Como quien dice La verdad es que sí Que son unas fechas muy bonitas Pues como estamos viendo Perfecto Así que con este aplauso Nos despedimos Y Alba La Navidad Ya ha llegado a Zaragoza Pues desde luego Ya hemos visto Que estas luces Y los villancicos Han alegrado mucho A los zaragozanos Gracias Ciego Nos vamos ahora hasta Juslibol Donde los vecinos Desde hace años Miran con temor Al monte Que tienen a escasos metros De sus casas Piden una medida Que evite los continuos Desprendimientos de rocas Que han llegado a causar Incluso daños En coches y viviendas Al parecer esta solución Podría estar cerca Esas de ahí Han caído Ahora Y estas que hay aquí También cayeron hace poco Esas de ahí Están amontonadas Vaya que no Ahora vemos la zona Bastante despejada Pero nos comenta Que una de las veces Hasta donde llegaba María Pilar Llegaron todas las piedras Entonces no eran muy grandes Pero llegaban hasta mitad Y entonces cuando Está que hace mucho tiempo Que no ha llovido Y llueve Como está muy seco Pues caen bastantes piedras O cuando hay una tormenta La última vez Había un coche aquí Bueno Pero el espejo Más que me haga daño a mí Sino que pase gente Y le caiga encima Eso es lo que a mí me preocupa Porque por aquí pasan Es un paso Y pasa la gente Entonces El problema no es que me dé a mí En la casa Sino que O me rompa el coche Sino que le caiga A una persona El último desprendimiento María Pilar Fue hace apenas un par de días Incluso llegó a la calle Sí Llegó a la calle Fue desde ese punto ¿No? De ahí Y bajó por el tejado De esa casa Y bajó a la calle Entonces por lo que se ve Un vecino de ahí Un vecino de ahí Avisó a la policía Entonces vinieron Y vinieron bomberos Y claro Estuvieron tirando Todas las piedras Que veían sueltas Y bueno Sacaron bastante Bastante Lo que hace falta Es poner unas mallas Y con esto Y con esto se corregiría Bastante Porque de hecho Aquí hay vecinos Que las han puesto Desde aquí Vemos que Las mallas Están ya puestas Concretamente Este vecino Que hizo la casa nueva Pues claro Él se protegió Su casa Y se puso Sus mallas Pero lo hizo A título personal Lo hizo a título personal Remedios Este es el patio De su casa Y tienen el monte Muy pegado ¿Eso a usted le preocupa? Pues sí Me preocupa y bastante Sobre todo Cuando hay tormentas Y cuando llueve tanto Esta pared que vemos aquí Dice usted Que la construyeron Por miedo Para que sí caiga Alguna piedra Pero vamos Que si cayera Alguna grande Pues caería Y se rompería la pared Creo yo ¿Cuántos años Llevan teniendo Este problema? Remedios Pues de siempre Yo me casé Que tenía 23 años Y ya me vine a vivir aquí Y esto estaba igual Ha caído alguna vez Alguna piedra Pero vamos Pilar Tú tienes aquí Unas fotos De una de las veces Que cayeron piedras Incluso una de ellas El que se llevó daños Fue el coche de tu novio Sí Cayeron Y nada Estaba aparcado El coche de mi novio En la puerta del corral Y fue cinco minutos Que entró Y cayeron las piedras El retrovisor La luna Y unos arañazos En el coche Pero vamos Lo que más miedo tengo Es que salgamos Y se nos caiga a nosotras Claro Y a mi niño de cuatro meses El otro día Sí Se cayó Las piedras del tejado Y ahí estaban Y de todo Y casi le caen A la puerta Y de todo Y claro El miedo que tenemos Es que salgamos Y que se nos caigan A nosotros en la cabeza La buena noticia Alcalde Es que estas quejas vecinales Al parecer Ya tienen una solución Sí En breve En breve Tendrá la solución Llevamos ya Un tiempo Realizando Informes Y realizando También Cuanto nos puede Costar la obra Pues tendrá que hacer Primero un acceso Para subir al monte Para realizar la obra Se desvía un poquito Una especie Del barranco Del agua Y donde se tiene que poner Una malla Estilo montaña De la que estamos acostumbrados Para sujetar el monte Y en una fecha Muy breve Se realizarán las obras Podemos hablar De una semana 10 días 15 como mucho A lo sumo Pues estaremos pendientes Cambiamos ahora de asunto Y vamos con una sugerencia Para el fin de semana Se llama Avenatur Y lo encontrarán En Sariñena Más de 2.000 aves Se exponen hasta el domingo En esta feria Hasta el próximo domingo En Sariñena Se celebra Avenatur La feria de la ornitología Y la naturaleza Y vamos a ver Aves muy curiosas Carlos Podemos ver especies Tan peculiares Como esta ¿Qué búho es? Es un búho africano Es una especie de búho Dijéramos Criado en cautividad Hemos de tener en cuenta Que las aves rapaces Están protegidas por la ley Es un búho criado Por un criador Y es un búho De origen africano La paradoja Es que él nació en Alicante ¿Y cuántos años Tiene este búho? Este búho Tiene dos años Va a ser dos años Que claro Para un búho Para una especie salvaje Es mucho tiempo Para un búho O sea que él ahora Se vendría a ser Como un adolescente Más o menos Lo que te ofrece El dibujar animales Es que te fijas Mucho más en ellos En sus detalles Las manchitas que tienen Y su anatomía Y luego eso Lo plasmo En mis publicaciones También Eladi Donde hay aves Siempre hay nidos Y esta es una buena muestra De algunos bien curiosos Por ejemplo Estos que parecen sacos Sí Estos son nidos de tejedor Muy curiosos Porque inicialmente Por ejemplo Los nidos Constaban siempre De una sola entrada Y a partir de un tiempo Hacia aquí Los nidos Los van construyendo Cada vez más Con dos entradas Es para cuando Entra un depredador Por una esquina Bueno Por un agujerito Salir El pajarito Por la otra Poder escapar Por la otra salida Exacto Por la otra salida Incluso Últimamente Las aves Me comentabas Que están utilizando Materiales Muy particulares Y muy peculiares Para construir sus nidos Por ejemplo Estos de aquí Sí Por ejemplo La oropéndola Inicialmente La oropéndola En los campos Siempre cogía Materiales vegetales Para hacer la construcción De todo el nido Pero Desde unos 20 años Hacia aquí Que en los campos Se están utilizando Sacos de fertilizante Están utilizando Los hilitos De esos mismos sacos Que encuentran Para hacer las construcciones De los nidos Junto a la feria Se celebra también Un campeonato Por eso vemos aquí Tantísimas aves Celebramos el Campeonato Nacional De España De las rosas autozonas Y paralelamente El internacional De aquí De la ciudad De Sariñena Y usted es jurado Está ahora Anotando cosas Sobre estas aves ¿Hay alguna especial? ¿Hay alguna curiosa Y llamativa? Hay muchas Pero mira Voy a sacarte una Que ahora estaba haciendo Las más espectaculares Blanca y negra ¿Qué plumaje tiene esta? ¿Qué especie es? Esta es un gigante De Hungría Y como veis La característica principal Es el gran tamaño Y luego Cada vez Las conchas que tiene Y una de las características Son las plumas En las patas Las calzas Que llamamos Se dan cuenta Esta gallina Al lado del micrófono Se queda pequeña ¿Qué particularidad tiene? Es la más pequeña del mundo Pesa 180 gramos ¿Y pone huevos también? Naturalmente que sí Relacionada con su peso Naturalmente A ver Vamos a ver si te quieres Poner por aquí Que pesarás poquito ¿Verdad? ¿De dónde viene esta gallina? Es de origen malasio Y es muy dócil Es un animal Muy, 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 muy dócil Gallina grande Sobrarbe Esta es nuestra Esta es aragonesa Y bien aragonesa ¿Y qué características tiene? Es una raza muy rústica Y que pone bastantes huevos Adaptados al terreno Y la podemos tener en casa muy bien Además no es por nada Pero vemos que aquí el jurado Ha puesto buena, buena, buena Muy buena Está muy bien considerada Es una raza que la estamos trabajando Y era de los pueblos Y la gente La gente los tenía muy bien ¿Cómo no podía ser de otra manera? Muy buena gallina ¡Hala pues! Venga Poneros bien guapas y tiesas Que igual os lleváis un premio Pues ya lo saben No duden en visitar esa feria en Sariñena Hasta el domingo Nosotros volvemos ahora hasta la Zaida Es el turno ahora de conocer El trabajo que se lleva a cabo En este taller de cestería Yolanda, cuéntanos Pues ahí estamos viendo A una de las alumnas de Asunción Que está muy afanada Con su trabajo Porque se han venido esta tarde Precisamente para enseñarnos Cómo hacen este tipo de cosas Fíjate, Alba Qué capaceta más chula Para irnos a la piscina Que aunque no es el tiempo Ya hay que ir preparándose Para aprender a hacerlas En primer lugar Tendríamos que empezar Con los pasos Que está llevando a cabo Pilar Porque para hacer este trabajo Hay que Bueno, se puede hacer prácticamente En el primer día de clase Asunción Sí, sí Por supuesto El primer día Se hace un salvamantel Como podéis ver ahí En la mesa Aquí lo tenemos terminado Efectivamente Esta es la pieza Que está haciendo Pilar ahora mismo Es esa pieza Y es muy fácil Además Como podéis ver Es muy fácil Y es una base Como todo hay que empezar Pues por la base Bueno, lo que pasa Es que esto se hace Como decíamos En el primer día de clase Pero hay alumnas Más aventajadas Por ejemplo Aquí enfrente Tenemos a una señora Que está ahí Venga a trenzar Este material Que de dónde proviene ¿Cómo se llama? Este material Es médula Bueno, aquí le llamamos En el mercado Se llama médula Pero su verdadero nombre Es rote novedujo Entonces eso lo importan Porque aquí en España No tenemos este material En la India Creo que se puede adquirir ¿Verdad? Sí Se cría en la selva tropical Allí se crían Y lo importan de allí Porque ya te digo Son unos matorrales Digamos muy grandes Y los cortan Y luego los trofean Porque el grosor que tienen Lo hacen a máquina O sea, no es que tengan ellos Este grosor Lo hacen a máquina Bueno, vemos que ha llegado Hasta aquí Hasta la Zaira Y que tenemos hasta señores Que se han animado Con esto de la cestería ¿Qué está haciendo el caballero? Pues está haciendo un jarrón Un jarrón muy bonito Pero claro Como está empezando Pues no se aprecia Porque solo tiene La parte de abajo La base Bueno, de momento Ya ha empezado a subir De la base Sí, sí, sí ¿Y cuál es exactamente El paso que está llevando a cabo En este preciso instante? Pues ahora está trabajando El tejido más normal Cuando se empieza Pues es por delante Por detrás Por delante Por detrás Ese es el primero Que se hace Cuando se empieza Y es el más fácil de todos Luego hay otro tipo De trenzados Pero ese es el más fácil Sí Este también Que estamos viendo Es un trenzado sencillo Y aquí Alba Sí que estamos viendo La base De la capaza Que yo tengo en este momento La está haciendo La está haciendo Más Más pequeñita Pero bueno Es la misma Y este Esta pieza Que tenemos aquí Tan espectacular Bueno Marisol está trabajando Un cubo de ropa Entonces Es bastante grande Porque ella lo necesita Grande ¿Sabes? Entonces Estas piezas Pues cada una La puede La puede hacer De las medidas Que necesite O sea que Unas veces Es Los cubos de ropa Cuando vamos A las tiendas De decoración A comprarlos Tienen su precio Porque aquí Seguro que nos sale Muchísimo más barato Asunción Por supuesto Y no lo dudes Que además Es un material Que es bastante Bastante económico Es una manualidad Que nos resulta Bastante Bastante bien De precio Bueno No nos queremos ir Alba Sin haber enseñado Todas las piezas Que han elaborado Los alumnos Del taller De cestería Pero tenemos Que comentar También Que además De la cestería Los alumnos Aquí en la ZAIDA Hacen otro tipo De talleres Por ejemplo El de restauración Su profesora Es Elena García Y Elena Ahora mismo ¿A qué están aprendiendo A hacer Todos ellos? Aprendiendo a hacer Ya casi son Maestros Pues están Inyectando Para matar A los bichos Porque se ven Además aquí Pues esto será De la carcoma ¿No? Los agujeritos Que tenemos por aquí Pues esto se puede Luego esto lo tapamos Con madera Con la misma madera Que es la Si es nogal Nogal Si es haya Haya Todos están haciendo Lo mismo Limpiándolo Y esta pues está Quitando el Bueno pues Este es el trabajo Que hacen Los alumnos De este taller De restauración Que además Alba Para ver Hasta qué nivel Llegan Te vamos a enseñar El trabajo Que tiene aquí Esta alumna Que es el cabecero De una cama Antigua Y que lo va a dejar En perfecto estado Pues desde luego Unos auténticos artistas Los que hemos visto En la zaida Gracias Yolanda Volvemos ahora A estañón de Moncayo Habíamos dejado A nuestra compañera Antonio En ese castillo Reconvertido En casa rural Del siglo XII Pero ya nos decías Antonio Que íbamos a preparar Un rancho Pues así es Alba Y lo prometido Es deuda Así que aquí Estoy acompañado De Irene Y de Feli Que están pelando Patatas Como locas Y troceándolas Porque claro El rancho Entre otros ingredientes Lleva patatas Las vemos muy serias Muy concentradas Porque tiene que salir Muy bien ¿Verdad? Es que el trabajo Tiene que ser así ¿Eh? Si ¿No? Si Porque si va uno A lo loco ¿Verdad? Las cosas no salen bien Las cosas tienen que estar Bien preparadas Bien preparadas Y este rancho además Que lleva muchísimos ingredientes Hay que prepararlo con ganas Además Rancho al estilo de Añón Yo no sé que tiene de diferente Este rancho A otro rancho Feli, cuéntanos Oye, el agua La altura El conejo ¿Todo eso? Todo Hombre, pero yo he visto ranchos Con conejo en muchos sitios ¿Eh? Ah Pero el conejo de aquí Es de Corrale Ah Será eso ¿Será eso, no? ¿O qué es, Irene? Y luego el agua del moncayo No comparece Claro, que le da ¿Qué le da? ¿Otro sabor? Pues otro toque Sí Hombre, no Lo voy a comprobar yo luego De verdad que sí Ya le diré yo, Irene Si es verdad Eso de que el rancho De Añón Tiene un sabor diferente Al resto de los ranchos Porque yo hoy lo pruebo Eso seguro Completamente Y me decían Que además Este fin de semana Aquí en Añón Lo van a pasar muy bien ¿Verdad? Sí, porque ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa este fin de semana? Que vamos a hacer Lo de antiguo que ha venido ahora Ajá Se perdió Sí Pero ahora No lo vamos a contar Lo vamos a contar dentro de un ratito Porque ahora les voy a presentar los ingredientes La gente en casa se va a quedar con las ganas De saber qué va a pasar este fin de semana en Añón Van a tener que seguir con nosotros en Aragón en Abierto Por lo pronto Tomen nota Ingredientes Vamos a necesitar Pimiento verde Como el que ven ahí Vamos a necesitar también Cebolla Ajos Fíjate tú Qué cabeza de ajo Más maja Eh Patatas Luego también por aquí Vamos a necesitar Conejo Que lo tenemos ya ahí troceado Estupendo De corral Como nos decían Costilla de cerdo Vamos a necesitar Normal Y esta que tenemos aquí ahumada Para darle un poquito más de sabor ¿Vale? Caracoles que están vivitos Aquí los tenemos preparados ya Para echar a la olla Algunas hierbas aromáticas Tenemos aquí laurel Perejil Tomillo Orégano Alguna guindilla Quien le quiera echar También le podrá poner Aceite de oliva virgen extra Y sal Que tenemos aquí dentro Con todo esto Vamos a preparar Un rancho A loañón Que esto vamos Va a ser No sé Yo no sé si me voy a querer ir de aquí Alba Pues algo tiene que tener diferente Eso nos prometían Irene Y felicidad Enseguida volvemos con vosotros Mientras nos vamos hasta Barbastro Allí este fin de semana Pueden planear su boda Pero además pueden elegir Entre un montón de antigüedades Laura Pues para decorar la casa O también joyas para nosotras Vemos ahí Hola Buenas tardes de nuevo Alba Pues sí Joyas Que esta colección Es la que ha traído Ana de la Iglesia Que es coleccionista de joyas antiguas Y además también vendedora Y le gusta mucho La joya Isabelina ¿Verdad? Sí Hola Muy buenas tardes ¿Qué tal? El micro mío Ana de la Iglesia Micro mío Mire lo que me ha dejado En préstamo ¿Qué es esto? Uy 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 Una sortija Ojo de perdiz De Art Deco Años 20 más o menos Que lleva Un diamante de 0,45 aproximadamente Con zafiros Fíjate Esto es mi mano Muy reluciente En forma de un ojito de perdiz ¿Y esto cuánto puede valer más o menos? Mira sobre unos 1300 euros Más o menos Montada con platino No hemos oído nada No pasa nada No hemos oído nada Vamos a explicarles a ustedes Que joyas Isabelina Es aquella joya que es finales de siglo Finales de siglo XIX Sería por ejemplo Este otro Mucho más aparatoso Que tiene una de quilates Este tendría 5 quilates Es una pieza montada en oro blanco Años 70 Es una pieza ya más posterior En cuanto a joyas Isabelinas Podemos destacar estos pendientes Que son una maravilla Me han encantado Que son una maravilla Estos son el delirio de cualquier novia ¿No? Para podérselos poner Estamos aquí Salonovios Anticua juntos Es un poco peligroso esto Montados en platino Con 4 quilates y medio de diamantes Y una preciosa antigüedad Y una belleza Y que había en aquellas épocas Pues joyas de luto Sí Sobre todo en las familias pudientes Pues cuando Se estaba de luto Por la muerte de algún ser querido Pues se hacían un tipo de joyas Pero joyas Montadas con diamante Con oro Y sobre todo Con piedra negra Piedra negra Llevan todas las de luto Claro, marca un poco el color Perlas También tenemos perlas Pero perlas son igual de naturales Estas que tienen aquí Una forma un poco más así como Alargada y un poco Por enreverada Como esas de allá Que son más Esfera perfecta Y todas salen de la ostra tal cual Todas tal cual Las dos son perlas australianas Son perlas muy bonitas Unas más esféricas Otras de más grande tamaño Y más barrocas También tenemos otro tipo de perlas Que pueden ser Pues los cultivados Japoneses Que también son perlas Que son realmente bonitas Con cierres de brillante Unos collares perfectos Yo si tuviera que elegir algo Que no soy muy pomposa Todo lo debo decirlo Me encantaría a mí Que alguien me regalase Estos pendientes Alba Son muy sencillos No valen casi nada Son unos pendientitos De mil euricos ¿Mil euricos? Mil euricos ¿Qué son mil euricos? 0,25 y 0,25 Con unos brillantes muy pequeñitos Tendremos que buscarte un galán A ver si te lo regalas Ay, el galán No me hagas hablar No me hagas hablar Bueno, esto es en cuanto a joyas Pero tenemos también Muchas gracias Ana de la Iglesia A ver qué tal le va en esta feria A ella con sus joyas Y también tiene otras cosas Que no son joyas Pero que tenemos también Que se está preparando Porque esto se inaugura mañana Por cierto, llevo el anillo en el dedo Recordadme que lo devuelva Alba Tenemos aquí expuesta Una cocina antigua aragonesa María Jesús Morera Presidenta de la Asociación Petronila de Aragón Muebles típicos Que están en nuestra cocina Como por ejemplo Para acabar ya Aquel de allá es una preciosidad Una alacena Es una alacena sencilla De pino Pero es una forma Que es muy característica de Aragón ¿Vale? Y al lado hay una fresquera Que también es una de las piezas Típicas de la cocina aragonesa Claro, no había neveras Y guardaban ahí las piezas de carne Para que no Los insectos no No tanto la carne Como los embutidos Ah, los embutidos Claro, bueno, claro Cosas frescas Bueno, hay una hoguera Imaginaria Pero que nosotras la vemos Y la sentimos Está aquí Así que nos vamos a sentar Y nos vamos a quedar aquí Charlando De mi nueva adquisición Un ojo de perdiz Pues ya la han visto Cita ineludible en Barbastro Dejamos a Laura Con ese precios anillo De brillantes y Jafiro Y regresamos hasta Añón de Moncayo Porque Antonio Continúa en la cocina Preparando ya Ese rancho al estilo Añón Cuéntanos Continuamos Continuamos aquí Con Irene Con Feli Estoy yo Tenemos aquí público Sentado también Viendo, fíjate Ellos son los que viven Ellos son los que viven Fíjate ¿Cómo están? Tan tranquilos Ahí esperando a comer ¿No caballero? Sí señor Tiene usted cara De que le gusta el rancho Por supuesto que sí Sí, verdad Es que huele Huele Que alimenta Bueno, a ver Que tenemos aquí Estas dos señoras Que no te puedo decir Alba Hace dos minutos El estrés Que teníamos En esta cocina Impresionante Picando cebolla Picando patata Picando pimiento Ajo, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a empezar por partes Irene Dime Cebolla y pimiento Es lo primero que hemos puesto ahí Con el aceite, ¿verdad? Lo primero, el pimiento Primero el pimiento ¿Eso por qué es? Seguido la cebolla Porque el pimiento es un poco más duro Y la cebolla es un poco más tierna Por eso ponemos primero el pimiento, ¿verdad? Luego hay que poner la cebolla Y el ajo, ¿verdad? Que lo hemos puesto ahí Ajo lo hemos dicho, ¿cuánto? Pues, oye Tres dientes de ajo Tres dientes, Feli Tres dientes de ajo, sí Vale, bueno, vamos a desvelar el secreto De qué pasa aquí mañana En Añón Pues, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que han matado un cerdo Anda Entonces, han hecho hoy Las judías ya Ajá Y mañana Haremos las morcillas Los chorizos Las longanizas Y se espera mucha gente aquí, ¿verdad, Feli? Sí, muchísima gente ¿Cuánta gente? Pues, por lo que han dicho Unas 800 personas Ay, Dios mío La que se va a liar mañana Aquí en Añón Y nosotros haciendo rancho Dios mío Bueno, que Dios nos coja confesados A ver Lo tenemos aquí todo preparado Y yo creo Voy a empezar a dejar Llevarme por mi intuición Venga, dime Creo que ahora va el conejo Sí Va el conejo Vaya, he acertado Pues fíjate Lo voy a acercar por aquí Ay, buen conejo Estos conejos de corral Que tenéis aquí Tela, ¿eh? ¿Cuánto pesa este conejo? Dios mío, Feli Pues kilo y medio Pues kilo y medio Kilo y medio de conejo Casi nada Vaya, que no lo hemos cortado ¿Eso no lo teníamos previsto o qué? Está cortado Está cortado Esto no lo habíamos previsto, Alma Ya resulta que el conejo no está cortado Bueno, vamos a pedir un poquito más de tiempo Ahí va, lo van arreglando Menos mal que somos muchos Muchos en la cocina Pero para que veáis como no la han troceado Y ahora nosotras lo hacemos O sea, que está solo marcado, ¿no? Solo marcado Marcadito, ¿verdad? Y mira, una tira de un lado La otra va cortando Precisamente por eso no lo hemos cortado del todo ¿Sabes? Solo lo hemos marcado Bueno, yo les voy a hacer una pregunta Mientras vamos cortando el conejo Ustedes no lo dejen de hacer, ¿eh? No, no ¿Qué tal se vive aquí en Añón? Para el verano Y para el invierno también Sí Hombre Ah, bueno, aquí hay disparidad, ¿eh? De opiniones Es que claro Por un lado aquí Feli vive todo el año Irene de verano Irene es de verano Irene es de verano Feli, eso lo dices con un poco de rentintín, ¿eh? Hombre, claro ¿A qué te aguanta? Yo soy de todo terreno Yo soy de todo terreno Claro Vamos a pasar toda la tarde poniendo el conejo ¿No? Hasta que me digas ¿Cuánto nos queda? Igual ya tenemos suficiente Ya vale ya, ¿no? Sí Ya vale de conejo Ya hemos puesto suficiente conejo Vamos allá Vamos a poner La costilla Esa costilla de cerdo Es adobada Mentoncito y está un poquitín ya de días Y le da muy buen gustito Sí ¿Verdad? Sí Venga, ¿la vamos poniendo? Venga ¿Vamos poniéndola o no? Feli, ¿cómo vamos? Sí, bien, bien Para que te hagas una idea ¿Qué son estas patatas? Pues criadas con estiércol y... Y con ganas Y con ganas Y con ganas, ¿verdad? Claro, para que sepan bien Que es como hay que hacer las cosas Las patatas las tenemos ahí Y ya simplemente sería Añadir el agua Sí ¿Verdad? Ahora échale la sal La sal Pues venga, importante La sal Y tenemos aquí las hierbas aromáticas Es que son muchas cosas, Alba Muchos ingredientes Hay que echarlas cuando esté el agua Cuando esté el agua Sí Bueno, pues vamos por orden Para que la gente lo sepa La sal Voy con prisa, Alba Porque ya tú sabes que ya es viernes y tal Y que tengo mucha hambre La sal Sí Añadiríamos el agua ¿Lo tenemos, Celio, no el agua? Venga, vamos allá Vueltecita por ahí